Bajo la lupa de sus clientes se encuentra la bodega horrera de San Miguel de Allende pues mientras en el pasado mes de diciembre se sumó a la campaña Cero Plástico Más Vida para ya no dar bolsas de plástico y ayudar al medio ambiente hoy en día se encuentra en una completa controversia al haber colocado dentro de la tienda redes para que los pajaritos que ahí habían decidido vivir se mueran pues no se trata de ningún adorno macabro ni nada por el estilo sino que según la denuncia en redes sociales y algunos usuarios de este establecimiento desde hace varios meses se notaba que de pronto algún cliente se encontraba en uno de los pasillos alguna abecilla pues pájaros habían decidido entrar y al parecer ya no pudieron salir o simplemente decidieron quedarse a vivir ahí pues es común ver en ese tipo de negocios de pronto en algún momento derramado algún producto de comida que representaba comida fácil y accesible para las aves pero aunque no se trataba tampoco de una parvada de gorriones los directivos de la tienda decidieron poner unas redes para evitar el asentamiento de los pajaritos en los pasillos donde hábilmente los alados se instalaron que fueron en donde se encuentran el arroz, cereales y otras semillas hoy tristemente al menos dos aves lucen muertas y enredadas en la red o trampa colocada y esto causó el enojo de algunos clientes que además señalan que cómo es posible que se sumen a una campaña donde va la frase Más Vida pero que la vida de las avesillas les importará poco así que ojalá el representante de la empresa que firmó el convenio para No Más Plástico Ricardo del Espíritu Santo tome cartas en el asunto y se busque una mejor solución para desalojar a las aves sin tener que matarlas para el sistema de noticias de débil independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó a Navarro